No me vuelvo a ganar mucho por la rica A solas que me traeré a su mujer No me atienden a la ruta buena No me atienden a la ruta rica 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!